La invitación es a denunciar, no pagar y denunciar en la línea 165. Tienen el apoyo de la Policía Nacional, de la Administración Universal, de la Alcaldía de Peruano. Vamos a trabajar todos unidos para quitarnos este cáncer de encima. Vamos a trabajar para recuperar la seguridad y el orden en nuestro mundo. ¿Y yo no me traigo un saludo especial al don Gaule de la Policía Nacional? Un saludo muy especial al Gaule de la Policía Nacional, que han hecho una labor magnífica, que trabajaron esta semana para lograr todas estas alturas que están haciendo daño a nuestra ciudad. ¿Qué piensa la ciudadanía del Gaule de la Policía Nacional, señor alcalde, hoy? La ciudadanía hoy está feliz, la ciudadanía hoy está contenta, sienten el respaldo de las autoridades. Y esto hay que seguirlo trabajando. Vamos a hacer presencia permanente. Esto no es de un ratico, hicimos un operativo y nos fuimos, no. Aquí se viene una segunda, una tercera y una cuarta fase. Y hay presencia permanente de las autoridades. Debo que la ciudadanía a confiar en las autoridades. 48 horas después que nuestro Gaule de la Policía Nacional haya ejecutado una operación en contra del componente extorsivo del grupo de delincuencia común organizada, la Inmaculada, aquí, en el municipio de Tula, nos encontramos recorriendo las calles del sector comercial y de la galería, acompañando a los comerciantes para que puedan vender sus productos, para que puedan seguir desarrollando su actividad económica sin ningún problema. Estamos dando a conocer, socializando nuevamente la línea 165, invitándolos en el eslogan, Yo no pago, yo denuncio, donde hombres especializados del Gaule de la Policía estarán atentos a recibir cualquier otra información de delincuentes que pretendan continuar en esa labor criminal que tanto venía afectando a este sector comercial. Acompañados de nuestro alcalde del municipio de Tuluá, del secretario de Gobierno, de Espacio Público, hemos recorrido esas calles hablando con los ciudadanos, escuchando inquietudes y de la misma manera socializando la línea 165, línea contra la extorsión.